¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a retomar la sección de símbolos, que sé que os encanta. Y hace ya bastante tiempo que no hacemos ningún dibujo de símbolos aquí en el canal. Para quien no lo sepa, pues la sección de símbolos es simplemente que pintamos un símbolo y yo mientras lo pintamos, pues explico todo a su historia, origen y significado. Así que bueno, este vídeo está súper interesante, bueno este y todos los vídeos de símbolos, porque aprendemos el significado del símbolo y también hacer ese símbolo en concreto. Entonces, hoy vamos a tratar el símbolo de Besica Piscis, que no es un símbolo tan común, pero últimamente pues he estado viendo vídeos de un youtuber que me encanta y he descubierto este nuevo símbolo y me llamó muchísimo la atención. Entonces bueno, aquí os lo traigo para vosotros, para que lo disfrutéis. Ah, y ya sabéis que si aún no estáis suscritos a mi Instagram, os lo dejo por aquí para que me sigáis, porque subo fotos e historia todos los días, pues súper divertidas y seguramente os van a encantar. Y bueno, también hay dibujos que no subo por aquí por YouTube y son exclusivos de Instagram. Y bueno, no me arroyo más y vamos a pasar a ver toda la historia, origen y el significado del símbolo Besica Piscis. Entonces, ahora sí, ¡empezamos! La Besica Piscis es una de las formas más antiguas y sagradas de todos los tiempos. Su nombre proviene del latín Besica, que significa vejiga, y Piscis, que significa pez, traduciéndose como la vejiga del pez. Pero cabe destacar que esta forma es mucho más antigua que la palabra, ya que existe reseña de esta en la memoria de casi todas las religiones del mundo. Dentro de la geometría sagrada existe una forma en particular que tiene que ver con la creación humana y el cuerpo femenino, que es este símbolo, la Besica Piscis. Es decir, la figura que se produce cuando dos círculos del mismo tamaño se dibujan uno en el centro del otro, formando un óvalo en medio de ambos. Para la geometría sagrada, las esferas representan la unidad o el ser supremo, el que no tiene ni principio ni fin. La existencia continua, perfectamente formada y absolutamente simétrica. Al tener dos esferas interconectadas, la primera representa ese principio masculino de unidad y la segunda esfera representa la expansión de la unidad en dualidad masculina-femenina, uniéndose para formar un equilibrio y crear un camino entre los mundos espiritual y material. De la superposición de ambas esferas surge también una tercera forma, que está asociada al hijo del dios o diosa. Como veis, esta parte tiene forma de almendra o de pez y representa el vientre de la diosa madre, el surgimiento de la vida y la creación de los seres humanos. Se podría decir que es el inicio de la creación. Otra de las simbologías de la Besica Piscis está asociada al culto de los femeninos, como ya hemos mencionado anteriormente, ya que se debe a la similitud de su forma con la vulva femenina. Por causa de esta connotación, su contenido simbólico se amplió por asociación para representar el canal vaginal del nacimiento y la fertilidad de la tierra y de la madre, en la tradición celta. La Besica Piscis, además, es la base de un estilo propio de un periodo histórico donde la búsqueda espiritual era el centro de la sociedad y de las construcciones. Estas construcciones se elevaban en las alturas en búsqueda de la conexión con Dios, siendo su forma la que inspiró la construcción del arco ojival o arco de punta de las catedrales góticas y definitivamente su altura permitió la elevación de las torres y cúpulas internas de las mismas. Así que podríamos decir que esta forma nos permite una ascensión espiritual. Además, podemos observar en numerosas imágenes como la representación de Cristo es enmarcado en una forma almendrada llamada también mandorla. Aparentemente, esta fue la forma en la que los cristianos dejaron sus conocimientos secretos de geometría plasmados en las imágenes y la arquitectura de sus catedrales e iglesias. También, si os fijáis, este símbolo está basado en la fuente de Chalice Wells del Jardín del Cáliz en Glastonbury, en Inglaterra, por lo que estas dos esferas superpuestas que constituyen la Besica Piscis simbolizan también la forma en la que Avalon y Glastonbury están unidas, la parte material-física y la parte energética-etérica. Dicho símbolo de dos círculos entrelazados es universal y representa tanto la unión entre el cielo y la tierra como las del espíritu y la materia, conciencia e inconsciencia, masculino y femenino. Las propiedades y proporciones geométricas de los círculos entrelazados reflejan la armonía y proporciones encontradas en el medio natural. Este símbolo nos ofrece a todos un mensaje muy poderoso, que es el de ser lo bastante clar y vidente, como para integrar en nuestras vidas cotidianas el cariño y el cuidado de la tierra y de todas sus formas vivas. Por lo que para terminar, la figura de la Besica Piscis aún tiene más secretos y simbolismos para mostrarnos. Solamente tenemos que buscar dentro de nosotros para encontrar todos sus secretos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado toda la historia, origen y el significado de este increíble símbolo. Yo estaba como vosotros, no sabía nada acerca de este símbolo y me ha encantado grabarlo, ya que así hoy he aprendido una cosa nueva. También estoy segura que esta acuarela os va a encantar. Ha quedado preciosa, yo seguramente la enmarcaré. Y para quien me pregunte, he utilizado las acuarelas San Petersburgo, las acuarelas Noches Blancas, ya sabéis las que siempre utilizo. Y para darle ese toque de brillo al dibujo, he utilizado las acuarelas como Heavy Water Colors. Bueno, también habéis visto que he utilizado el Pima Micron de Sakura, en el número 02 y 01. Y también he utilizado el Jelly Roll de Sakura, en blanco. Así que nada, espero haberos ayudado para hacer este increíble dibujo y que os hayáis enamorado tanto como yo de este símbolo. Bueno, nos vemos este domingo aquí en YouTube. Que tengáis una gran semana. Adiós.